Siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que vas pa' la calle, sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ya falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Ahora todo cambió, te toca a ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Cambió de número Cambió de número Escute ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó este número Ya jugó este número Y también borró este número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo flow Slow Mike Este sesh Rich Music El bloque 1964 All right 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 Gracias por ver el video.